Ivana Martínez ya con nosotros lista, preparada para que arranquemos el programa del día de hoy porque vamos a estar hablando a ver de las exfoliaciones corporales, ¿no? Cuáles son los beneficios que tienen y por qué también es necesario por ahí cuando llega esta época del año que vamos a tener la piel del cuerpo mucho más expuesta, poder prepararla de mejor manera. ¿Cómo estás Ivana? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Mabel, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, me alegra que estés aquí por supuesto acompañándonos. Contame un poquito acerca de esto, de las exfoliaciones corporales, que es un tema que por ahí no siempre lo abordamos. No es como que siempre lo dejamos más pendiente, nos dedicamos más del rostro, por ahí queremos adelgazar así, pero como que la piel del cuerpo siempre está medio postergada. Tal cual, como vos lo dijiste. Es importante por ahí empezar a trabajar el cuidado de la piel previa a la exposición solar, como vos misma también dijiste Mabel, es una época en donde uno empieza a mostrarse más, ¿no? Y venimos de un inverno que muchas veces, si bien no todas, muchas veces nos ponemos, nos encremamos diríamos, hablando criosamente. Entonces empieza como a resecarse esa piel y bueno, y también el roce del pantalón y demás. Es como que hay muchas celulitas muertas en todo nuestro cuerpo y está bueno hacer esta exfoliación o peeling corporal, que también lo podemos hacer en todo nuestro cuerpo para poder barrer todas esas celulitas muertas que están y que también estén nuestras celulitas nuevas. Claro, renovar esa piel. Exactamente. Ahora bien, también no solamente es esfoliar y barrer todo lo que son las celulitas muertas, sino que también nos va a permitir a nosotros trabajar hidratación, trabajar humectación y trabajar nutrición de la piel, fundamentalmente con activos muy antioxidantes. Esto nos va a permitir también contrarrestar y cuidar el efecto que pueda llegar a provocar el sol, lo que es el fotodaño, ¿no? Porque bueno, es como que generalmente, y como que está muy de moda, esta cuestión de tener color y de la exposición al sol y todas estas cuestiones. Siempre es recomendable también usar, aunque sea filtros solares, protección solares en el cuerpo, por ahí es más resistente. Ojalá pudiéramos usar hasta en el cuerpo y tomar conciencia de lo que es un factor 50, pero bueno, la mayoría quiere tomar color y va a optar por un filtro solar mucho más bajo, como de un 15, hasta 15, 20. Ahora, estas exfoliaciones, mirá, ya hablando del color, ¿no? Estas exfoliaciones nos van a permitir tener un color más parejo en el cuerpo. Viste que a veces tenemos un color en la cara, un color en el cuerpo, un color en el cuello, un color en la mano, depende de qué parte de nuestro cuerpo esté más expuesto al sol. El otro día he visto a alguien andando en bicicleta que se ve que quiere tener un mismo y único color, y va, pero tan camuflado, parecía, no sé, que traía un traje de apicultor, más o menos. Claro. Porque, digo, bueno, a alguien que se está cuidando del sol, o bien que en algún momento quiere agarrar un bronceado parejo y no todo veteado como nos suele ocurrir, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tenemos, hay partes... Los varones sobre todo, viste que los varones tienen como distinta coloración. El tema de los brazos. Los brazos hasta acá tienen un color. De acá hasta acá otro. Otro. Con buculosa otro. Esta parte es otro. O sea, tremendo. Sí, somos... ¿Podemos emparejarlos o no? Bueno, en este caso, para emparejarlos, o sea, si ya tenemos un color desparejo, es como medio difícil emparejar el tono. De todas maneras, el esfoliar, el cuidar la piel, el nutrirla, el hidratarla, el aportarle vitaminas como la vitamina A, la vitamina E... Me acabas de deprimir, te digo, ¿no? Yo pensaba que sí se podía. No, lo que pasa es que... No es ponerte el sol, cubrirte parejo, hacerte estas esfoliaciones para que se vuelva a emparejar el tono de la piel. El peeling lo va a lograr. Exactamente. Y después, lo que vamos a hacer posterior a meso, bueno, recién nos exponemos al sol con un filtro solar. Y también es recomendable tomar, si vamos a tomar sol, tomar sol. En las horas que son correspondientes, o sea, después de las 5 de la tarde, empezar a tomar paulatinamente también, ¿no? O sea, tomamos 10 minutos, 15 minutos, no es que vamos a estar toda la tarde, al mediodía, todo el día, para el otro día estar cargando. Más esmero a las zonas que tenemos más pálidas por ahí, ¿no? Tal cual, o sea, a ver, los brazos, generalmente la cara es una zona que está muy expuesta, o sea, es medio difícil por ahí tapar. Las pernas a veces, no, bueno, ahora empezamos con el pantalón de corto. Viste que viene como un guante de brazo así, larguísimo para los conductores, sobre todo para los trabajadores del volante, pero bueno, para la gente que se cuida, sobre todo en países más tropicales, es como que te los venden así en cualquier esquina. Claro, no, pero además, o sea, más allá de lo estético y de estas cuestiones de cuidarnos, el tema del sol también hablamos de, aparte, hablamos de una cuestión de cuidar tu salud, porque la piel es un órgano como otros órganos, entonces también es bueno cuidarla y la exposición al sol y el fotodaño que genera esto puede llegar a provocar un cáncer de piel en un futuro si no somos conscientes de cuidarnos. Claro, obviamente. Entonces, o sea, ya así yéndonos a los extremos, ¿no? Claro. Por supuesto. Entonces, siempre está bueno. Lo que nos permite hacer esta foliación corporal, estos pilios corporales, justamente preparar la piel, también, no solamente mejorar, porque además, a ver, no solamente la exposición al sol, sino que también estéticamente empezamos a usar pantalones cortos, donde la piel está más humectada, más hidratada, nos permite emparejar los tonos de la piel, nos permite ver que la piel está como más humectada y lucir mucho mejor también la piel como que está más hidratada, ¿no? Y no algo que parece que está ajeado, quebrajeado, seco, entonces nos permite. Bueno, un poco estamos observando las imágenes, las diferentes formas que tenemos de foliación. Bueno, en este caso, por ejemplo, hay una foliación que se hace con sales, que también es muy buena. Bueno, se trabaja friccionando todo eso en nuestro cuerpo. ¿Es una sal particular? Puede ser sal marina, generalmente se la suele usar mucho, digamos, ¿no? El objetivo más que nada físico es más que nada esta cuestión de como raspado. La sal gruesa común, ¿no? Y, bueno, la ideal es cuidar la piel, digamos, ¿viste? Pero, bueno, antes había una receta muy común de nuestras abuelas que te agarraban y te ponían sal gruesa, aceite o azúcar y aceite. Sí, azúcar y aceite en las manos, aceite de oliva, el que tenga el más pudiente. Claro, porque ese es mucho más regenerador, te aporta muchas más vitaminas. Obviamente que el aceite de oliva es mucho más rico en activos que te va a aportar para la piel, por supuesto. Incluso para reafirmar, hay zonas del cuerpo. Para las estrías es muy bueno, así como el aceite de oliva, el aceite de rosa mosqueta. Bueno, si querés te voy contando yo también. No, es que la gente... Por ahí hay mis ratos libres, Ivana. Te interiorizas. Leo un poquito más. Me parece muy bien. Mabel tiene un 10 como alumna. Tantos años. Tantos años escuchándote, qué bueno, ¿viste? Se aprende. En algún momento se aprende. Claro, en algún momento empezamos a incorporar esos saberes. No, pero eso está genial. Eso está genial. Que la gente vaya sabiendo, que se vaya familiarizando con estas cosas porque tenemos al alcance también de nuestras manos muchas cosas ricas que las podemos utilizar para nuestro cuerpo de manera natural, como el aloe vera. Y después yo sé, era fanática del aloe vera. Hace mucho que no hablo del aloe vera. Pero bueno, fanática del aloe vera, que también ayuda mucho a lo que son los lastimados, las estrias. Claro, toda la regeneración. Protegernos ahora para la exposición del sol como pos solar es muy bueno, como regenerador y reconstituyente de esa piel que se ha expuesto mucho tiempo al sol o poco tiempo al sol y de todas maneras nos va a dar mucha hidratación, mucha regeneración de tejidos. Bueno, el tema de la efoliación también, como te dije, mejora en muchos aspectos. No solamente la humectación, la hidratación, empareja el tono de la piel. Le vamos a aportar. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, una imagen de un antes y de un después de efoliaciones. Obviamente que ese resultado no se lleva a cabo de una sesión, se lleva a cabo después de varias sesiones. En este caso, bueno, tenemos manchas, así que ahí sí trabajamos con ácidos, con ácidos corporales, que son por ahí un poquito más fuertes, digamos, que los que se usan para facial, ¿no? Claro. Pero bueno, recordemos que también, por ejemplo, a ver, una persona que quiere hacer un tratamiento. Bueno, cómo mejor el aspecto, el color. Sí, mira. Porque muchas veces cuando tenemos muchas celulitas muertas en el cuerpo, tenemos un aspecto más envejecido, un aspecto más opaco, como falta de hidratación. Obviamente que también tenemos que considerar el tema del consumo de agua vía oral, también es muy bueno para poder hidratar la piel desde adentro, ¿no? No solamente lo que podamos hacer afuera. Y bueno, y ahí más o menos vemos cómo se trabaja. O sea, también en este caso utilizamos cremas esfoliativas, que son cremas a veces de arcillas, arcillosas generalmente, en corporal, que tiene como granulitos que pueden ser en base a diferentes variedades de semillas que están trituradas, están preparadas para poder hacer esa esfoliación física, ¿no? Como te decía, tenemos desde la parte química, ya sea utilizando ácidos químicos, o bien a través de una manera física, una esfoliación física, que es esta cuestión de usar gránulos, ya sea con la sal, como vimos en un principio, o en este caso de cremas o productos esfoliantes que están preparados, que pueden ser cremas, pueden ser regeles, mezclado con algún tipo de semillas o de algún otro medio, granulitos, que permiten a nosotros hacer este tipo de esfoliación. ¿Esto cada cuánto se hace? A ver, queremos llegar bien, queremos llegar bárbaros, divinos, o tenemos algún evento, o no sé, o vamos a ir, no sé, a una casa de campo fantástica con una super pileta y queremos estar muy bien. Bien. ¿Con cuánto tiempo de anticipación hay que prepararnos? Totalmente que siempre, como siempre les digo, se evalúa cada paciente, pero suponiendo que hay un paciente que tiene la piel como muy reseca, lo que se recomienda es hacer dos veces por semana, unas cuatro sesiones más o menos, con eso va a mejorar bastante en ese periodo de tiempo. Igual, siempre se les da un apoyo domiciliario al momento del baño, cómo se lo pueden ir haciendo para mantener, ir mejorando, ir avanzando este proceso, y que cremas van a usar después, obviamente, ¿no? No, adecuada como la que vimos en el programa anterior, que sea algo con leche, para que la podamos tolerar en el calor y la podamos utilizar y no sintamos esa sensación de que estamos pegajosas en todo el cuerpo, pero es importante hidratar la piel. Bueno. ¿Sí? Me encanta. Y bueno, y si no, una vez a la semana es lo que se aconseja, en el verano también se aconseja hacer estos peeling corporales una vez a la semana, una vez cada 20 días para tratar de mantener todo el cuerpo y ante la exposición del sol, porque como vos misma dijiste, empezamos ya con los periodos de pileta y ese tipo de exposición al sol, irnos al río, bueno, ahora con el tema de estas cuestiones, no sé qué tanto podremos acceder a eso, pero seguramente en la casa, aunque sea el fondo, nos tiramos ahí a tomar sol. El río es extenso, así que me imagino que no. He visto gente que ya ha estado yendo al río, ¿no? Claro, yo creo que se puede hacer el distanciamiento. Hay mucha gente que tiene pileta en casa también, sea pelopincho o sea la otra. La que sea. La que sea, pero aunque sea una palangana ahí, pero seguramente vamos a estar exponiéndonos al sol. Sí. Así que bueno, aprovecharlo entonces a cuidarse la piel y como decía Ivana, sobre todo a tomar conciencia, ¿no?, de que el sol muchas veces, por más que nos encanta, que yo sé que ustedes del otro lado también deben sentir muchas veces pasión por estar al sol, como a mí me gusta, me fascina, pero hay que hacerlo con los recaudos necesarios, con cuidados. Y el filtro, por favor, el filtro. Y prevengan el fondo de enjecimiento porque es muy lindo de joven tomar mucho sol. Mucho sol, pero después. Voy a traer fotos de personas que han tomado el sol. Vos me traumás, vos me traumás. Durante muchos años, después está el sol, más o menos se ponen aceite porque no se están exponiendo, se están fritando, diríamos, ¿no? Entonces, y cómo a lo largo del tiempo provoca la flacidez, provoca el envejecimiento. Digamos, se genera un fotodaño y entonces no está bueno. Y muy grave. Yo he visto, la verdad, que imágenes también. Me imagino que me las habrás mostrado vos como para terminar de traumarme. Bueno, me encantó este tema. Pero la idea es tomar conciencia porque muchas veces vemos eso y es realmente como tomamos conciencia de poder cuidarnos y es para nosotros mismos. O sea, tenemos que pensar que es para nosotros, para cuidarnos. Y no solamente a nivel superficial o a nivel estético, sino que recordemos que la piel es un órgano y también forma parte de nuestra salud. Por supuesto, ¿no? Y he visto también que hay mucha gente que tiene dificultades con el tema de los lunares y que por eso tiene prohibido poder tomar sol, ¿no? Totalmente. Por más que gente muy joven, pero que tiene que tener otro cuidado con su salud. Así que a no descuidarnos básicamente. Ivana, ¿cómo hacen para contactarte, seguirte en redes sociales, hacerte esta u otra consulta? Bien, nos pueden encontrar como Estética Uri, Uri con H, Martínez Ivana, o por el Instagram como Estética Uri, todo junto. O bien al teléfono del contacto que figura en pantalla, que es 3876-014381, cualquier consulta que tenga. Bueno, estás muy linda. Me encantan tus zapatos. No sé si podemos ver esos zapatos maravillosos. Ah, son rojos y negros. Muéstrelos. Mira qué lindos. Son como de Newell's. Sí, ¿ves? Tienen diferentes colores. Bárbaro. Van en degrade. Van en degrade. Divinos, la verdad. Ahí están, mire. La verdad que sí. Bellos. Bellos. Bueno, muchísimas gracias, Ivana. No, gracias a vos, Mabel, como siempre. Que tengas una hermosa tarde, nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos. En un ratito vamos a estar hablando con Flor Casale, Gemoterapia, y también para aquellos que en realidad estaban así entre dos opciones, de trabajo, de amor, de lo que sea. Bueno, quédate ahí porque este es tu interactivo, para que lo veas. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!